¡Ay, ay, 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 ay! Alejante de mí, lo quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeveras En cambio yo me pierdo por cualquiera Y luego si recorre te pongo que sale que si le da la gana Le quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana me indigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy llorando y cuando estoy herido ¡Quítale, coca! Vámonos a buscar Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo Desde el abuelato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arrero Porque las chicas dicen parar Si le salita el sombrero Que a verán cobrada Ay, 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 ay! Y zapatele aquí en la playa, ¿cómo va? Ay, mamá, por Dios Por Dios, que ahora yo vengo Que me siga la tambora Que yo me toque en el que viste Después el niño perdió Y por último el torito coñán Como le rinco Ay, 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 ay! Ay, ay, ay! ¿Parece zapatele aquí al lado de las señoritas? Claro que sí Ay, mamá, por Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay